Las franquicias como modelo de negocio, según los expertos, pueden resultar una auténtica ventaja competitiva. Por ello, el Instituto Aragonés de Fomento, a través de su plan de franquicias, quiere animar a una ventena de empresas aragonesas a dar el salto y a arrancarse en este particular formato. Franquiciadores que tienen un modelo de negocio clonable, que además está basado en una experiencia, en unos resultados que ya lo avalan durante 5 o 10 años, entonces podemos decir que estamos ante una oferta y una oportunidad interesante. El plan de franquicias será un programa formativo de 35 horas, donde expertos en el sector aportarán a los participantes educación especializada. Además, estos ejercerán de mentores y tratarán de potenciar las cualidades de cada negocio de cara al mercado nacional e internacional. Se trata de que alguien puede tener un negocio con expectativas de crecimiento que cree que puede, a través de la franquicia, multiplicar su marca y, en definitiva, su posicionamiento visual, estratégico y económico en el mercado. España es un país receptor de marcas, con lo cual, estratégicamente, desde otro punto de vista, europeos, americanos, ven nuestro mercado como muy interesante para crecer y cada día hay más marcas. Asimismo, las empresas iniciadas podrán disponer de un espacio en el Stand Aragonés de Expo Franquicia, feria referente en España.